Y bueno, le cuento también que imágenes que nos enchinan la piel. Así fue como fueron recibidos los médicos y enfermeras de Michoacán que llegaron la mañana de ayer al Seguro Social en la Ciudad de México para apoyar a sus colegas como parte de la Operación Chapultepec. Pero no fueron los únicos. Más personal médico arribó a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para colaborar en los distintos hospitales de la capital. En total se espera el arribo de 600 integrantes del personal de salud provenientes de 28 estados quienes vengan a dar su conocimiento y además poner en riesgo su vida para que los hospitales no colapsen. Una razón más, por favor, para quedarse en casa y no salir nada más a lo tarugo. Profesionalmente venimos a dar lo mejor. Venimos con un equipo preparado y apoyar a todos los mexiquenses en esta pandemia tan severa que está viviendo ahorita la nación mexicana. Pues son muchos sentimientos encontrados, ¿verdad? En primera, pues sí nos da mucho gusto venir a apoyar a nuestros compañeros, más que nada porque ya están cansados. Entendemos que también tienen familia, que también ya extrañan estar con ellos.